¿Cuál es el precio que pones? ¿Cuál es la estabilidad? ¿Cuánto podés ejercer sobre tu personal? Queremos que gozamos de completa libertad Marcado por los intereses en la sombra Mensajes confusos penetran sin piedad Reuniendo un ejército desde las ondas Seres inentes capaces de reaccionar A los estímulos de la virgen temor Lo veo, lo quiero, lo necesito yo Nuestra necesidad la paso a la validez No veré nunca suficientes O hacer el beso Y nacen todos a través De los más venidos Todo radica en el poder manipular Las mentes inconscientes de las personas Destrope identidades La racionalidad Queda superditada A su doctrina Promulga conformismo Busca la anulación Del pensamiento crítico individual Que sea propaganda O bien publicidad El dios mercado siempre te alcanzará Compra, obedece De la fuerza y sistemas Unidos en un reino a los incineros Con la agencia prograbada Para perpetuar La disparura de consumimos O solos o violos Cuentan los trufos ocultos Cuentan la desinformación Cuentan los contenidos Cuentan la manipulación Cuentan la corrupción Cuentan la violación Cuentan el alarmismo Cuentan la destrucción Dispersonalización Contra el camino Mé teachings Despersonalizados Somos seres sin razón Despersonalizados 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 Al favor de la infancia Cerebros controlados, cerebros desconectados Dentro de tantas opciones, solo hay un alemío Automatiza sus actos, interioriza su norma Son las frecuencias motivas, las ondas de la desilusión Todo resulta atractivo, bajo su pensación Frecuencias motivas, como con discusión Frecuencias motivas, no solo con discusión Frecuencias motivas, que no te da ni más Frecuencias motivas, como con discusión